Para una mujer en un parto es muy doloroso, para mí fue el día que falleció Marahona. El dolor muy grande. La gente lo conoce, pero cuando tenga hijos les voy a decir quién fue él, que él es el verdadero jugador del pueblo, es lo más grande que hay, para mí es lo más grande que hay. La gente lo conoce. 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 La gente lo conoce.